Atención a esta noticia, un total de 25 estados decidieron eliminar la asistencia extra de 300 dólares semanales que brinda el gobierno federal. Y solo dejarán los beneficios estatales para los desempleados que demuestren que están buscando trabajo. Desde Washington, Pablo Gatto nos dice cuáles son esos estados y los argumentos que tienen para suspender estos beneficios. Si usted está desempleado, recibe los 300 dólares a la semana de beneficio del gobierno federal y vive en uno de estos 25 estados señalados en el mapa, ya no le enviarán ese cheque tan pronto como el 12 de junio. Los últimos estados en cancelar esa ayuda lo harán el 10 de julio. La mayoría de esos estados tienen gobernadores republicanos y dicen que las empresas no encuentran a suficientes empleados. No sale en ninguna parte de trabajar porque ya tiene el chequecito semanal. Están cogiendo un empleo que yo creo que al que le haga falta se lo deben de dar, pero me parece que deben de empezar a trabajar. Inclusive nosotros hemos tenido que buscar personas y no las encontramos. La Casa Blanca enfatiza que aún hay 8 millones de desempleados y que todos los que reciben beneficios de desempleo deben demostrar que están buscando trabajo. La pérdida de beneficios federales afecta a 3.7 millones de personas. Evelyn Lugo, presidenta de la Cámara Hispana de Comercio de Carolina del Sur, dice que muchos tienen miedo a regresar al trabajo debido a la pandemia o tienen que estar en casa cuidando de alguien. Agrega que las más afectadas han sido las mujeres. Que no solamente trabajaban afuera, sino que llevan el peso del hogar. Y ahora se vieron en esto de estar en la casa con los hijos y todavía tienen que estar porque las escuelas todavía no están funcionando completamente. La pérdida de beneficios federales supone unos 4.000 dólares por persona. Estos beneficios federales de desempleo expiran para el resto del país el próximo 6 de septiembre. Esto no afecta a los beneficios estatales de desempleo. En Washington, Pablo Gato, Univision.